Hola a todos, buenos días. Hoy es jueves ya, jueves 23. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. En fin, buen día. Estoy hablando flojito porque Albert está durmiendo porque tiene vacaciones ya. Es pronto. Ah, muy bien, voy a mirar la hora y no llevarlo por el tatu. He sacado las perras, me he dado una ducha porque he estado súper dormida y necesitaba despejarme. Tenemos hoy un día súper tapado, estaba chispeando. Bueno, no veis nada porque está el vinilo, ¿no? Pero mírate esto que en mi casa no se parece el taller de Santa. Ayer estuve preparando las velas y tal que lo visteis en el blog y envolví ya varios regalos de Navidad. Me he quedado sin papel de regalo de Navidad. Entonces, como aún me faltan cositas por envolver, esta tarde iremos a comprar papel. Luego, Albert tiene que comprar también un regalo de Navidad de Amigo Invisible y no sé qué más. Y aprovecharé e iremos a mirar al Gema y tal porque se me han ocurrido algunas ideas de última hora. Este año voy muy mal con todo. Pero en fin, lo principal lo tengo preparado. Bueno, entonces, os voy a poner por aquí. Voy a guardar los regalos aquí abajo. Veo mi mesa. Me guardé estas cajitas de algunas cositas que he ido gastando. Igual las uso para envolver alguna de las velitas y meter dentro... Esto que os digo de los detallitos que quiero poner, rollo un cacao, una cremita, que luego iré al primor. Porque al final, como me quedé sin glicerina, no me dio para hacer el mismo número de pastillas de jabón que el mismo número de velas. Así que he decidido que el jabón, pues no lo voy a arreglar. Lo vamos a gastar aquí en casa y voy a complementar la vela con esto. Que estos detallitos son guays para cuando tienes rollo familia, que dices, ostras, no sé qué regalar, ¿sabes? Y son como... Bueno, son para las chicas también porque son blan cacao, igual un pitao. No sé, miraré a ver qué encuentro. Me he hecho café. Comité sal, Cookie Monster. No me he hecho nada de desayuno porque me apetecía un bocata, pero en verdad no tengo nada de hambre. Así que voy a empezar el día con el café y luego ya haré una pausa. He visto a Happy porque tiene su cafetera funcionando. Hoy en principio solo tengo reunión de despedida porque mi compi de comunicación ya, si todo va bien, hoy se coge vacaciones. Mi jefa mañana como... O sea, acabará como yo en principio del mediodía. Entonces tenemos una reunión de ver que está todo bien en su sitio, organización y pues seamos feliz de fiesta. Porque ellos no vuelven hasta después de Reyes. Y yo me quedo aquí al pie del cañón, cubriendo un poco el departamento de comunicación y varias cosillas. Así que nada. Madre mía, cómo le cuesta al ordenador arrancar de una mañana hasta ahí en plan... Pero en fin, hoy mi plan es pues trabajar y cuando acabe de trabajar no sé a qué hora querrá ir al ver a comprar. Le preguntaré. Y el plan de esta tarde-noche es hacer galletas. Por suerte, ayer me dio tiempo de dejar el vídeo de hoy preparado. Primer vídeo de preparado. A todos los más hack. Hoy estoy berlatano. O sea, que igual me hacéis compañía mientras... Tengo otro barrio. El tato, tío, pobre que va. Voy ahí como... Que no se roce con nada. Y tengo este ratón, que es de estos así USB, ¿vale? Y últimamente se come letras. Es como... Ok. Bueno, pues voy a coger la planner que os la enseñé el otro día en el vídeo. Que lo que me ha hecho es... Esta semana me la he hecho en esta página en blanco que había aquí delante. Y como podéis ver, mi lista de todo es bastante larga. Y luego tengo la libreta esta que es la que uso para hacer los brainstormings, las notas de las reuniones. Y es en la que me estaba organizando hasta ahora. Que de hecho tenía hecha la semana esta y la otra aquí. Pero cuando me di cuenta que empezaba la siguiente dije, bueno, pues prefiero empezar ya la planner y tenerlo todo concentrado. Y esta usarla solo pues para notas de reuniones y brainstorming. Porque hay veces que me gusta más escribirlo que no tener las notas en el ordenador. No sé. ¿Soy yo o qué? Bueno, pues mi día empieza siempre mirando mails, mirando todo... Ah, vale, 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 vale. Decía yo tengo un montón de mails porque ayer mandé un mail a última hora a todo el equipo con... Que he diseñado una postal de Navidad. O sea, hice la postal de Navidad física. Pero he hecho una versión digital para usarla para redes y tal. Y se la mandé a todo el equipo en plan... Felices fiestas o sea qué. Y claro, hay un montón de gente que ya está de vacaciones y me han llegado los mails automáticos de... Estoy fuera de la oficina, estoy fuera de la oficina, estoy fuera de la oficina. Y los otros mails es en plan... Agreements, es en plan gracias por la postal. Pues nada, si os parece, vamos a empezar el día con un timelapse de estos que nos gustan. Y luego vamos charlando. Voy a ponerme a full a responder mails, cerrar las tareas pendientes que tengo de ayer. Y seguir aquí a tupe. ¡Suscríbete al canal! Aquí sigo. He ido a por otro café ahora. Voy a comer esto. ¿Qué es mi desalcalinario? ¿Qué? Al cafetero compra cafeína y las cafeína. No, café en grano normal. O sea, cafeínao. Merci. A ver si va a comprar. Es el penúltimo día. Mañana es el último ya. Nada más grandes me van los días, en serio. Pero bueno. Hoy estoy a tope. He ido a hacerme café. Son las 12 menos cuarto. Había ido a comprar. Y poco más. Estoy aquí. Trabaja que te trabaja. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, ya, qué estrés. Yo tengo reunión ahora y bueno, me queda acabar cuatro cosas. Me ha pasado el día literal volando. La to-do list sigue siendo larga, pero he ido tachando cosas. Esto lo tengo para grabar con Carla. En fin, que sigo aquí organizando cosas. Mañana solo trabajo por la mañana porque vamos a comer a casa de los padres de Albert y luego tengo cena en casa de mi hermano. La cena de Nochebuena con las peques. ¿Qué haremos cagar el tío? Que es la tradición esta catalana en la que picamos al tronco y el tronco nos caga regalos. Hoy he parado una hora para comer porque llevaba todo el rato aquí en plan encerrada. Y yo a tope hoy. Es que hoy llevo un día a tope de guay. O sea, me ha costado mucho arrancar pero luego ya me he puesto en el hilo, he cogido carrerilla y he empezado a tachar cosas de la tulis que es eterna. Pero bueno, estoy esperando mails y la reunión. Entonces podré reorganizar un poco todo y mañana cerrar las cosas que tengo pendientes. ¡Qué cafeteros que somos en el team! Me dice mi compa y dice, pillo café y te llamo. Es el tercero, cuarto del día. Y no será el único porque hoy el día va a ser largo porque tengo que preparar, terminar de preparar todos los regalos y hacer las galletas porque para mañana ya voy a llevar dos cajas. ¡Oh my goodness! En fin, que ahí vamos, ahí vamos. Pues nada chicos, voy a terminar la tarde de trabajar, luego os grabo cuando esté haciendo las galletas, ¿vale? Así que, tope, venga, vamos, 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 vamos. Hola, buenos días. Muy pronto, tengo mucho sueño. Viernes 24 de diciembre, hoy trabajo solo por la mañana por eso, porque tenemos comida de Navidad en casa de Albert, porque es el cumple de mi suegra y luego cena yo en mi casa con toda mi familia, Albert con su familia. Acabo de volver de sacar las perros, me he hecho mi primer café, que no tenía pan y me apetecía. Y hoy tengo pan, porque Albert fue a comprar ayer. Hoy chicos, he dormido tan mal, o sea, últimamente me despierto con tanto sueño. Hablo flojito. Porque Albert está de vacaciones, está dormindo. En fin, el día se presenta muy descontrolado, porque no tengo vídeo para hoy y no tengo vídeo para mañana preparados. Tengo que dejar algo hecho, al menos para hoy, porque esta noche, además tenemos el toque de queda y todo esto. No sé cómo va a ir, o sea, tengo que dejarlo hecho ahora. Pero bueno, tengo tiempo, tengo tiempo. Y el de mañana, igual lo grabó y lo dejo y lo edito mañana por la mañana, que estaremos aquí en casa. Bueno, ayer quería hacer las galletas, ¿vale? Por eso me complicó mucho la tarde, acabo de ir bastante tarde de trabajar. Y luego tuvimos que ir con Albert a comprar regalos de última hora. Porque Albert necesitaba, bueno, fuimos a comprar el regalo de compra de su madre. Y yo fui a comprar cuatro chorradas que al final me hacían falta para los detallitos, ¿vale? Y claro, ya no fuimos, no fuimos a buscar todo, papel de regalo, no sé qué, no sé cuántos. Así, el centro comercial, yo toda rayada, en plan, el ómica, el ómica. Pero bueno, aparte fuimos al FNAC, o sea, eso implicó que Cris se compró dos libros, Albert se compró dos también. Y estuvimos un montón de rato en el FNAC en plan, no, manga, sorry, porque Albert y yo somos iguales en esto. Y literal es que entramos ahí en un espacio-tiempo alternativo, no nos damos cuenta. Y cuando dijimos, que no, es muy tarde. Y Albert tenía mucha hambre y al final cerramos algo allí y volvimos. Y claro, cuando volvimos, Cris estaba. Y ni galletas, ni nada. Envolvimos los regalos, no grabé nada porque estaba con Albert, porque lo hicimos en mi despacho y tal. Y lo dejé todo listo y literal me fui a dormir. Y bueno, la verdad es que no me apetecía nada de hacer galletas, estaba muy cansada, estaba muy out. Y al final he decidido que igual las hago para reyes, para la familia y tal. O sea, que igual me vais haciéndolas, pero más al final del Christmas hack. Porque las velas y tal sí que me dio tiempo porque lo podía dejar hecho, pero las galletas no. Las galletas estar todo el rato, hornear, preparar la masa, luego decorarlas, no sé qué. Y es que no tenía tiempo. Y estar hoy aquí con el trabajo, las galletas, y no dormir por eso, dije... No vamos a estresarnos tanto esta Navidad, vamos a esperar un poco. Y para reyes, total, para reyes los voy a ver a todos otra vez. Y prefiero llevarlas, hacer dos cajitas y llevarlas y ya está. Mi jefa también ha empezado pronto hoy. Es que hoy estamos nosotras dos, creo, solo. Ay, hoy he soñado con Japón. Es que ahora que he visto la taza me he acordado. He soñado y es como... Tengo muchas ganas de ir, pero bueno. Si todo va bien y nos da tiempo de ahorrar y todo, el plan es Japón 2023. Para mi cumple del 2023, porque sabéis que el 23 es mi número. Y a pesar de que me gustaría ir para mis 30, que sería este 2022, me hace más ilusión ir en el año 2023. Aparte que este año que viene, ni dinero, ni virusillo no deja hacer nada, porque Japón está cerrado. O sea que no. Joder, que mañana estoy de WhatsApp, de todo. Estoy hablando ahora con mi cuñada porque he preguntado que a qué hora... Que a qué hora estamos convocados para ir a cenar, porque tengo que organizarme el día. Porque igual, si no me da tiempo a dejar cosasitas y tal, me puedo llevar el ordenador. Y después de comer en casa de los padres al ver cómo tengo hasta la noche, igual puedo aprovechar y editar ahí súper rápido en un momentito. Aunque tengo que deciros que me apetece mucho más jugar al Romy Cup, porque con la familia de Alberto no nos viciamos. Y tengo mucho de más. Y aún no sé qué me voy a poner. Tengo una idea de un vestido largo. Que me pondré con medias y tal. Lo que pasa es que tengo que mirar el tema manga. Para que no me moleste el tatu. Aunque bueno, hoy me lo dejaré al aire para la comida y tal. Pero para la cena me lo taparé. Porque obviamente estaré con María y con Paula. Y va a ser todo a brazos y tal. Y el pobre tatu va a acabar machacado. Pero machacado. En fin. Me voy a ir al ordenador porque me están hablando. Nada. Que iremos haciendo update a lo largo del día. ¿Vale? Deseadme suerte. A ver si me sale todo bien hoy. Porque... Hello. I'm back. Ya estoy aquí. La jefa me ha dicho que luego nos llamamos y hacemos un poco de teletrabajo. Porque... O sea, en plan co-working. Como no nos hemos visto esta semana por todo el tema este de... Bueno, que estamos todos en plan... Fiestas, no fiestas. Vacaciones, no vacaciones y tal. Todo un poco raro. Pero en fin. Y yo voy a empezar mi rutina. Acabo de revisar ya todos los mails. Check. Ahora voy a revisar todas las redes sociales. Si nos han mandado algún mail de dudas. Y redirigir a todo el mundo donde toca. Y luego me voy a poner a atacar la lista de pendientes de ayer. Que ayer al final avancé bastante. Pero hoy tengo bastantes cosas por hacer. Y no tengo nada de tiempo. Así que... No me han contestado de la tata. Pues muy mal que no me han contestado. Bueno, lo prepararemos para mañana igualmente. Acabado. Acabado. Así. Gracias por ver el video.